O necesites estar sola, sin ninguno que te hable y escríbeme Servirá sentirte menos frágil, cuando la gente te confunda O encuentres solo indiferencia, no te olvides que puedes confiar en mí Pero si no se te ocurre, nada nuevo que contarme No debieras preocuparte, porque yo puedo entenderte Me conformo con saber que me dedicas un segundo Porque a mí solo me basta formar parte de tu mundo con tan poco Yo te siento aquí tan cerca, escríbeme Cuando el cielo anuncie, primavera Los días traerán música de amor No tienes que esperar la noche Si la luna siempre espera Escríbeme Cuando creas que el amor Tal vez esté a tu lado Escríbeme A mí me encantaba escribir cartas A mí también, me gustaba mucho Sí, me escribí de ellas Recibí de mis amigas que estaban de vacaciones En Sonia Nacional hemos propuesto Que nos escriban y nos escriben Llegan por correo a Maipa Y entonces no se pasa Yo te puedo creer De los de que no Escriban Sigan escribiendo No se atoren con un mail La carta, el papel, la tapicera ¿Cuál? ¿Tiene otro tiempo? Otro tiempo Pero si no se te ocurre Si no encuentras las palabras No debieras preocuparte Yo sabré cómo encontrarlas Me conformo con saber Que me dedicas un segundo Porque a mí solo me basta Formar parte de tu mundo Con tan poco Yo te siento muy cerca No debieras de mi No debieras ir a mi Gracias.